Los cuatro grabados que están representando mi obra en la exposición bajo el hechizo de las Palmas de la colección RISE en el Museo of Harm fueron realizados en el año 1992-93 como parte de mi trabajo de tesis para la graduación del Instituto Superior de Arte de La Habana. Toda la serie de grabados que yo realicé en estos años trataban de ser el reflejo un poco de lo que estaban viviendo los cubanos durante el llamado periodo especial que sucedió después de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista y tuvo una gran repercusión y provocó una gran crisis económica y humana en Cuba durante esos años. En esta serie yo utilicé el personaje de la niña que es un poco un alter ego que representa mi obra y que desde entonces se convirtió en un personaje clave dentro de mi trabajo y constante como una narradora para discurrir sobre temas esenciales de la vida cubana como el tema de la educación, la migración, como el pueblo estaba afectado por toda la mala gestión económica del gobierno cubano durante esos años y la crisis que vino en el periodo especial y sobre todo el tema del adoctrinamiento, de la doble moral y de la nacionalidad y la insularidad son temas que están muy presentes en mi obra y con ellos yo lo que quería era dejar un poco una constancia para el futuro de esos momentos de la historia no oficial de lo que sucedió en Cuba en esa época desde el punto de vista de una niña que vive eso como un proceso de pérdida de la utopía y pérdida de la confianza en lo que estaba en el sistema cubano. Gracias. 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 Gracias.